qué tal amigos de motor evolution bienvenidos a una emisión más aquí a su revista audiovisual motor evolution en esta bueno sobre todo queremos agradecerles a todos nuestros suscriptores ya todas las personas que nos vean sus comentarios esperamos obviamente que sigan este suscribiéndose a nuestro canal y bueno les mandamos un fuerte saludo a todos muchísimas gracias por lo que nos escriben por sus líneas bueno y en esta ocasión les traemos la nota del nuevo honda civic cupé precios versiones y equipamiento para méxico esta nota se las traemos hasta ustedes gracias a los caballeros de motor pasión y les mandamos un fuerte saludo y bueno les dejamos la nota da gusto ver hacia dónde está llevando honda la nueva generación del civic más allá de si su diseño nos gusta o no se agradece el hecho de que los japoneses hayan decidido inyectarle personalidad a su compacto que con el paso de los años quedó oculto bajo una estampa de viejo y confiable nada más bueno de carros de señora no después del buen sabor de boca que ha dejado el modelo el nuevo modelo de carrocería sedán es momento de que el honda civic cupé llegue a méxico con una imagen mucho más agresiva más fresca más deportiva pintado en color verde y lo más interesante como prefacio al inminente lanzamiento de un modelo de aún más altas prestaciones a nivel internacional el civic cupé fue lanzado en noviembre del año pasado el modelo que llega a nuestro país lo hace en una sola versión con el motor turbo de 1.5 litros y 174 caballos de fuerza con una transmisión automática tipo cbt bueno creo que ahí se quedaron un poco cortos debieron o deberían de este regalarnos una transmisión estándar por lo menos de unas seis velocidades para obviamente sacarle todo el provecho a esta máquina turbo y bueno respecto a un civic sedán la marca asegura que la suspensión es ligeramente más firme para ofrecer un comportamiento más deportivo al tratarse de un modelo de nicho cuyo precio es de 361 mil 900 pesos no es nada barato el coche el equipamiento debe ser una buena carta de presentación así la nueva generación del nuevo honda civic cupé cuenta con seis bolsas de aire frenos abs controles de tracción y estabilidad brines de aluminio de 17 pulgadas climatizador automático detalles en piel controles tácticos al volante cuadro de instrumentos digital y como carta de super presentación un sistema de infotenimiento compatible con carplay y android auto el civic cupé estará disponible en los concesionarios de la marca a partir de mayo en colores verde plata rojo negro y azul y bueno se supone que este vehículo no tendrá muchos rivales pero dicen estos señores aquí bueno aquí dice la nota no ven a pensar que es a título personal dicen que de manera indirecta deberá enfrentarse ante automóviles como por ejemplo el subaru brz el mazda mx 5 además de algunos otros hatchback deportivos como el volkswagen polo gti y bueno pues algunos otros contrincantes que tendrá este vehículo en el mercado estarán haciendo competencia o fuertes rivales y bueno esperamos obviamente la participación de otras marcas pero por el momento es todo les agradecemos mucho no olviden suscribirse continuamos agradeciendo con todos sus comentarios esperamos que sigan así participando con nosotros y bueno les mandamos un fuerte saludo y hasta muy pronto amigos siempre es un placer estar con ustedes y y ¡Gracias!